O mis pasos que crecen cuando crece mi mirada, cuando crezco recordando barreños dulces de agua templada Sabanas blancas lavadas en la pila de piedra, pupilas atragantadas de transparente eternidad tan clara Cresco en la linde, mudo como el almendro, ramas donde el sol pone a sus hijos alimento Puerto acostado de tierra a fin del horizonte, prolongándome en el tiempo desenredo lo que aprendo O mis pasos que me ensanchan y hacen brillo en lo opaco, sombras arropadas, acabar y empezar ¿Dónde vas cuando cierras las pestañas? Necesito humedad, necesito humedad para comprender que necesito calor Necesito calor, necesito calor Cuando el libro ya no tenía palabras que interesaran tanto como la línea de humedad recién llegada Entre bobinas de verdad, quiero verdad y no mentiras que hagan daño y olvidar tu verdadera vida O pasos test dibujados, mis pies de pez colados con la mojada Pega el sueño descansado, deseando branquias y estar tranquila llenando en el fondo del agua Soy un tarro parado, hipnotizado Observando el movimiento rutinario que transforma tu silueta Recortes de ventana, arrastre la era En la calle donde combas me empujaban a cantar hasta donde mis pies dejaban Patinando en el frontón, detrás del pabellón mientras votaba la canción que me inventaba O las tardes reposadas en el banco, disfrutando la solana Ya me enamoraba de ti sin saber que estabas Porque nací enamorada y mis pies fueron donde tú estabas Necesito humedad, necesito humedad Para comprender que necesito calor Necesito calor, necesito calor Que aclare y limpie el tambor de mis pisadas Mi mensaje es mi mensaje es mi propia vida Necesito humedad, necesito calor Yo no tengo mensajes Es infinito Yo no tengo mensajes Mi mensaje Yo no tengo mensajes Mi mensaje Yo no tengo mensajes Mi propia vida Yo no tengo mensajes Es infinito Yo no tengo mensajes Mi propia vida Mi mensaje Mi propia vida Mi mensaje Mi propia vida Miensa Lo Mi 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 Gracias por ver el video.